Un día como hoy, 19 de julio. Pero de 1984, Héctor Espino dijo adiós a los diamantes jugando su último encuentro en el Parque Cuauhtémoc y famosa, Casa de los Sultanes de Monterrey. Después de haber sido homenajeado en diferentes plazas beisboleras, su última jornada se dio teniendo como rivales a los rieleros de Aguascalientes. La directiva sultán organizó una magnífica velada. Fue una noche especial para el jonronero mexicano, para su familia y, por supuesto, para la afición que había sido testigo de sus innumerables hazañas. El explosivo bateador llegaba al final de su trayectoria. Ambos equipos fueron alineados por las rayas del Pentágono a las bases. El reconocido bateador salió del dugout acompañado por su familia, engalanando aquella noche que por siempre iba a quedar grabada en la memoria de los asistentes. El cronista Chabelo Jiménez hizo una semblanza de las hazañas conquistadas en su carrera. En total, 37 récords impuestos, algunos conseguidos en un día, otros logrados en un año y muchos más a lo largo de su ilustre carrera. La directiva del equipo regiomontano encabezada por Pepe Maiz le hizo entrega de un trofeo monumental, señal clara de agradecimiento y cariño por todos los calendarios de bonanza legados a la novena. Posteriormente se llevó a cabo un precioso simulacro al anunciarse en forma simbólica un cuadrangular por el sonido local, como si el famoso tumbabardas lo hubiera conectado. Enseguida Espino, el hombre récord del béisbol mexicano, recorrió las bases atrás de Omar, el más pequeño de sus hijos. Luego de 24 temporadas de actividad, Espino se despedía de la liga mexicana de béisbol y desde ese día se convertía en leyenda. Él es Héctor Espino, inmortal del Salón de la Fama, clase 1988.